El Radic en Houston Dejas trabajando con cuidado De las emociones fuertes Con valor se la ha rifado De sobrada inteligencia Lo que Cristo lo ha logrado El muy cierto no fue fácil Todo comenzó de abajo Hoy también por California A lo grande su trabajo Y los que un día lo humillaron Hoy lo ven en sus carrasos Le dicen el compa Miguel Al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto Por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa Y sigue siendo sencillo Y como dice tu papá El compa Miguel De que te sirve el 50 Si 49 corren Y un saludo al compa Calentano Al compa Conejo Y al hueso que andan Ya se terminó el peligro Ahora solo a disfrutar Por los frihuelles de Houston Siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler Se la vive a todo dar Esto dice el compa Miguel Nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente Para ganarse el dinero Nadie sabe ni quién es Lo conocen por el cuero Con el celular prendido Por si cae una llamada Miguel es como el cocodrilo No le gustan las mamadas Él es hombre de palabra No le tiene miedo a nada Un saludo a los más grandes Gallos que son fina pieza Que le enseñaron la escuela Pero de la vida recia Un saludo con bacala Sabe lo que se le aprecia Mi carro cojo en la voz de mi amigo el consentido Que gran composición Es que este corrido La verdad vamos a hablar En plata pura Todo Tierra Caliente lo conoce Con la banda roja Del papá de los pollitos Pero nadie sabe Que lo compuso el hermano Claro De mi compa José Arana El cerebro de oro Don Humberto Arana Que en paz descanse Él compuso este corrido Ese corrido es del viejón Beto Arana hermano Se llama mi carro Vamos a recordarlo Y dice A los gallos de capote Nos gusta acalarle al gramo Que nos acuma el bigote Como si fuera de anciano Que debe ver que sus pirotes Se oyeron cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca Pero de la machiguna Pura de alita de mosca Y hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina Me siento el rey de este mundo Calándole a la bolsita Yo cargo el vigo de humo Y la nariz bien ceniza Yo soy toro tarugo Yo gasto la billetiza Yo gasto la billetiza ¡Ey! Ahora me he consentido Ahí le va mi compa Torito de Guerrero Puro Valledul Guerrero Viejón Me dijo la federal No sé por qué lanzaste Te contesté al oficial No hay frecuere momento Cargué unos bultos de agua Y me manche la nariz Y me manche la nariz Día Rosa Es llaverón que me cargo Lo mismo es Pacocharearme Como anda bien impreinado El ojo que ustedes ya saben Me pone como mi carro Cuando le meto la llave Ojo me hacé la tristeza Mientras mi bolsa la ley Porque la cargo repleta Con puro y su verde de a cien Algo mar me hasta las cejas Que se me antoja también Se llama Gracias Bueno, lo que pasa es que La banda roja le puso el carro Con que se llama el bigote humo ¿Qué pasó? Ahí estamos, mi consentido Ya nos vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál canción te complacemos? La luz de tus ojos, Tocayo Ya nos estamos despidiendo La verdad, contentísimos Gracias A ver cuándo vas para huertar Vamos a echar unas enchiladas A ver si Ya está, mi consentido Para alguna pena clavada Como puñalada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida pasada Que siento Retrochármelo Haber sido así En mi jardín Me dejó Me dejó Mi pecado y mi culpa Serán Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisiera volver Olvidando Ese viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Y el único camino Que me dio tu amor En mi jardín Un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la puente Que nunca debiera Una madre selva También se secó Un cariño Como a Diagorera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado y mi culpa Serán Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisiera volver Olvidando Ese viejo rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Y el único camino Que me dio tu amor Están empezando Los años Y no se puede hacer nada Mi pelo Se está blanqueando Mi vida Pronto se acaba Con las batallas Del tiempo Aquí estamos De pasada Vivir feliz A mi modo Goce De mi juventud Pero el tiempo Fue pasando Y complicó Mi salud Hoy poco Queda del hombre Se terminó Mi virtud Pero de esos pocos años Me lleno De regocijo Me queda una buena esposa También mis queridos hijos Y no le reprocho Al tiempo Cumplí con mi compromiso Si usted no se me agüite Compa motor Así es la ley De la vida Viejo Entre más Pasan los días Se acorta Mal Mi camino Mi cuerpo Ya está cansado Mi modo Así es el destino Estoy cobrado Y pagado Así es la ley Del divino Que corto Se me hizo el tiempo Mis hijos Pronto crecieron Mis padres Que tanto quise También Ya se me murieron Y cuando les agradezco Los consejos Que me dieron Por eso Aquí sigo Firme Al lado De mi familia Y los años Que me queden Lo mucho Poco De vida De mi Tendrán El apoyo Es una Misión Cumplida Si yo soy el mismo De antes Es porque ha pasado El tiempo Pero me llena De orgullo Que siempre los vi contentos Y siento que fui un buen padre Y de nada Me arrepiento Y de nada Me brota el llanto del alma, la nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país, según en el otro lado Quiero regresarme ya, y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos, según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso, lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente, de la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado, y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles, en su tierra está presente Y yo que no tengo nada, me sigo quedando ausente Mi familia sigue triste, esperando mi regreso Mis hijos también mi esposa, sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones, que a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo, de estar con todos reunido Con mis hijos y mi esposa, también mis padres queridos Que me gano con quejarme, de todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo, el cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte, aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos, no más por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé, en un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy, ya tengo para el pasaje Por ser de tierra me voy, ya tengo para el pasaje El peligro me fascina El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis males medicinas Radico allá en Carolina Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Así en el embarcadero Sin avión ni limosina Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Mi chamba me da pa' todo Y no es que sea presumido Y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro Enquilataje muy fino Del dos mil nueve En dos mil nueve una lobo La que porta severino Y yo un saludo a la familia Espinal Allá en el restaurante El Pescador Compita Yo sé que vine a este mundo No más una pasadita Si voy a hacerme los gustos Pues de una vez que se ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Traigo una escuadra fajada Pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada Le llaman la manzalocos Cuando se enoja despacha Priagón, maleantes y cocos Guerrero, tú eres testigo Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino Santibáñez Severino Santibáñez Música Dices que ya no me quieres Que tienes otros amores Cuando te sientas perdida Chinita no más no llores Música Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando esté bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Música Así suena La que buena Radio Lobo Música Que desgracia es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de un buisachito Hizo unido Hizo un sonido un conejo Quisiste curar conmigo Y te puse al aparejo Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando esté bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Música Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho y sincero Nacido en tierra caliente 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 no presume de dinero, pero carga pa' gastar. Alto y muy bien parecido, alegre y enamorado, y toda hembra que le gusta, siempre la trae a su lado, y muchas damas hermosas, sus amores ya le han dado. Y un saludo para Tony Juan Osorio, ahí en Dallas T. ¡Viejos! Hombre muy inteligente, trabaja en la construcción, de maquinaria pesada, él es el mero chingón, y es por eso que los gringos, respetan a ese señor. En el patio de pelota, tiene bastantes amigos, por eso es que cuando llega, siempre es muy bien recibido, tomando con camaradas, se la pasa muy tranquilo. Él es feliz de la vida, cuando escucha su corrido, y especialmente le gusta, que se lo toquen en vivo, por dinero no paramos, dólares cargue el amigo. Misael, su mero nombre, Osorio su apelativo, cien por ciento calentano, de los meros gallos finos, cuadrilla nueva y vejucos, mis tierras que nunca olvido. Bienvenido, esa gente de Borega, de Porichucho, pásenle. Aquí está lo bueno, el ritmo bonito nos están pidiendo, hasta que dice, tanto pasar y pasar. ¡Ping! Esos paleteros, de Zamora y Cotija, ahora Juan Padalvo. Vamos a bailar, raza, bailador. Tanto pasar y pasar, todos los días por tu casa, hasta que me diga tu mamá, quién es ese hombre. Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Ay, chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos del hombre que tanto te ama, me gustaría, me gustaría, que me des otra esperanza. Para no andar, pase y pase por tu casa. Zapoca, Jalisco, donde ando, familia Morales. Al cigarrito que se presente, al equipo de sonido. Espero no te moleste, porque soy perseverante, es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Ay, chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos del hombre que tanto te ama, me gustaría, me gustaría, que me des otra esperanza. Para no andar, pase y pase por tu casa. Tanto pasar y pasar, apenas estamos en el primer turno, toda la gente que está fuera, pásale para adentro. Que tanto me buscan guachos, si yo no les debo nada, yo protejo mis terrenos, y a toda mi paisanada, para el bienestar de todos, tengo gente preparada. Mejor déjenme tranquilo, y escuchen bien mi consejo, Yo soy un agente humilde, pero de nadie me dejo, van a llegar a cansarme, no arriesguen más el pellejo. Estoy listo para todo, mi gente recio se avienta, Atránquense uniformados, si la riata se revienta, traigo granadas y cuernos, también calibre 50. Que yo sepa, no le debo, porque tanto me persiguen, Mi respeto para ustedes, pero ya no me fastidien, El día que nos enfrentemos, a ver cuánto sobrevive. Bien saben que no es tan fácil, enfrentarse con mi gente, No me agarrarán dormido, eso tenganlo presente, Tengo costales de parking, y puro rifle potente. Me fascina divertirme, a mi modo y mi manera, Convivo con mis amigos, pero amigos día de veras, Y el que se pasa de listo, la calaca se lo lleva. Un saludo para todos, de acá se los comunico, No le gustan las jaladas, mejor ya cierren el pico, Él sabe que lo queremos, y al gallo se lo dedico. No le gustan las jaladas, mejor ya cierren el pico, Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera y que me quiera Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ya se hizo de mulas, Pedro Ya no soy el mismo, Pedro Ya no soy el mismo, Pedro Ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' delante Ya no soy el mismo, Pedro Que andaba de muerto de hambre Gracias a mi buen trabajo Es el que me da pa' todo Mujeres carros del año Disfruto y vivo a mi modo Y en mi cuello una sortija Con un centenario de oro La trocona que me porto Es un escalei del año Casi me siento en avión Cuando la voy manejando Por todita la Florida Me la paso trabajando Mientras la suerte no falle Voy a tener lo mejor En el negocio que tengo Yo soy mi propio patrón Y en esta vida mi amigo No hay Pedro que sea cabrón Los sheriffes y los narcos Me han tendido varias trampas Me persiguen en mi troca Y esos perros no me alcanzan Quisieron lazar al toro Pero les brinco las trancas Traiga cerveza mesero Tengo ganas de tomar Y arrímense mis amigos Que yo les voy a invitar Si no me alcanza con esto De verdes traigo un costar Arriba de corrido de la racita Que está pidiendo los temas Ya lo reconoce muchachos Del estado de por acá De Duques Díaz De los corridos originales De la inspiración Del maestro José Arana Él es el único El original El jefe del corrido pesado Para cantar los corridos Señores estoy presente Me gusta contar historias Dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria Acá por tierra caliente Siempre con el rifle en mano Todo el tiempo enfecherado Cuidando su territorio De México lindo estado El comandante El comandante Chumnoré Con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte Se ve por la madrugada En puras troncas del año Con bastante gente armada Fuerte roja en los motores Son puras troncas blindadas Los azules y soldados Los buscan por tierra y cielo Pero todo está en los motores Pero todo está al pendiente Muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse Nomás van a volar pelo Del gusto pa' divertirse Que al camino Que al camino vive no hay otra Escuchando los corridos Y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos Con el sarco, el H y J Hay que vigilar la zona Hoy que todo está arreglado El meco, el que ve al pendiente La alianza se ha respetado El santo, el H y el J Con el fresa y el pescado Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos Ya con calibre Con Pacoli Por ahí De los temas originalitos De la inspiración Mi gente Decirles Decirles a toda la racita Este corrido Es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante Bien identificado Por ahí un tema Que también grabara El señor Cejas Y su banda Fuego Aquí lo traemos originalito Con José Arana Hay los duques También los muchachos De banda duques Como no Qué bueno que Ellos también son originales Como nosotros ¿Para quién? Ya me aventé Un chicherrazo Siento la cara dormida Ando bien acelerado Y el que se enoje Que diga Yo soy como quiero ser Me vale Madre la vida Todo lo que gasto es mío A nadie le pido ayuda Me la pasó cocodrilo Y de eso no queda duda No le tengo miedo al diablo Y menos a la huesuda Yo no me acuito de nada El mundo me vale poco Muchos critican mi vida Y hasta me juzgan de loco Que me importa lo que digan Yo quiero morir Yo quiero morirme Coco Me sé cumplir Me sé cumplir mis antojos Hay rato siento que vuelo Me sube la adrenalina Mi mente se me acelera Y el coco se me patina Siento la nariz reseca Me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase Porque se siente bonito Me fascina la loquera Más no me gusta el conflicto ¿Para qué voy a hacerle al cuento? Yo soy cien por ciento adicto Ya me estoy desesperando Me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa Vengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato en que estamos vivos Ya me di el gusto que quise Hoy tengo mucho dinero Ya tengo lista la caja La bóveda y el sandero Todos los gastos pagados Para el día de mi entierro En fin, quiéramos o no Se nos va a llegar el día Me puse a pensarlo yo Y le conté a mi familia Pa' que andamos con carreras Me corto lo compra en vida Muchos dicen que está bien Otros dicen que estoy mal Porque se espantan amigos Eso es lo más natural Yo ya estoy a prevenido Para el día de mi final Ahora compa Federico Figueroa Saluden al compa Chucho Tengo el mariachi pagado También un grupo norteño Más de cien cajas de vino Y un adictivo pa'l sueño Yo no quiero que estén tristes El día de mi sepelio En una troca blindada Me llevan al cementerio Me cantan buenos corridos De puro pato coquero Un entierro diferente Así es como yo lo quiero De pura madera fina La caja que irá conmigo Quiero botas si te ganas Chamarra de cocodrilo Mi cinto bordado en plata Y de coca quiero un kilo Para llevarle a mi gente Que se fueron desde cuando A mis amigos queridos Ya me han de estar esperando Ya cuando estemos reunidos En el cielo celebrando La caja que irá conmigo Después de tanto buscarla Aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida En la calle la miré La seguí discretamente Nada más para saber Si era la mujer aquella De la que me enamoré Era una casita humilde El hogar de esa mujer Hasta en mi mente El recuerdo me llegó De aquel hotel Donde le quité las medias Y su cuerpo acaricié Donde me dejó dormido Un desmayado de placer Me acerqué y toqué la puerta Con respeto y emoción Era un niño de diez años El que abrió y me saludó Al mirarme la señora Su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla Pero el aire me faltó El niño quedó asustado Pero no alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije Hola tembloroso La abracé Ella dijo Son diez años Que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado De esa noche de placer Le entregue Le entregue Es un medio negra Si también mi corazón Y brindamos con champaña Y con tequila Del mejor Le contamos a mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos Y la boca me besó Que fe Como lo hice Voy a cantar un corrido Al mero jefe de jefes Su nombre Me lo reservo Y han querido Darle muerte Hasta ahorita No han podido El gallo No se le duerme En todo tierra caliente Tiene bastantes negocios Todos les de hablan señor Y en Michoacán Tiene un socio Hacen muy buena mancuerna Los dos son muy poderosos El michoacán y guerrero Gana la plata a montones A nadie le tiene miedo Anda con puros perrones Que trabajan siempre al cien Y al cien siempre le responde Es un hombre muy astuto Si habla de tú con la muerte Tiene las mejores damas Mi compa nació con suerte Carga sus trocas perronas También pacas de billete En los pueblos calentenos Pasea por donde quiera Por la buena es buen amigo Por la mala es una fiera Con una super y un cuerno Se la rifa con cualquiera Han pasado varios años Y aún tiene el puesto de jefe Será por su gran cerebro Será por su gran cerebro Que ha sabido mantenerse Tiene un corazón de oro Le gusta ayudar su gente Ya me despido señores Ya terminé de cantar Los versos del mero jefe De guerrero y michoacán Su nombre no se los digo Lo puedo perjudicar Al corrido nuevo Por ahí que me hicieron llegar A menos compa Mejo Lo que sí nos están viendo Los corridos esta noche Y vamos a complacerlos Con los corridos A mi amigo El hombre de Recia Mirada El hombre que me pone el ojo Olvídate compa Chayo Sí, a todos los amigos Están presentes José, a todos los Almejo Por ahí mi compita Mi compita por ahí Un saludo a mi comadrita Toda su familia Un saludo a don Paulito Compa Chico Al hombre del volante A la familia Santibay Está bien por ahí Como Albertano Claro que sí Al Lache También estamos saludando Al Lache Que no ha llegado Al Lache por ahí Ponemos un corrido bonito Ya para todos los amigos Presentes Al Junior También tenemos Por ahí el Junior Ya lo tenemos por ahí Familia Sosa También nos saludamos Primo Migue Primo Ruchis Y escucha la compa Mejo Dice Algo se ver José Arana Dice Dice sí Y agarre los fierros viejos Se oyen robir camionetes Por toda la rancherada No se metan al terreno La zona está vigilada Por allá anda el mejoral Con bastante gente armada Bien acuareado el señor Con un rifle entre sus manos Él es todo un caballero Respetoso y muy humano Protegiendo el territorio Por si vengan los contrarios A las órdenes del jefe De valor y decidido Para que lo sepan contras El terreno es prohibido Porque todo el que se mete Ya jamás regresa vivo El gallo lo aprecia mucho Su confianza se ha ganado Al igual que el calladito De valor está sobrado No quiere morir de pie Quiere morirse arrodillado Que bonito se oye el rifle Cuando hay un enfrentamiento Unirre lanzan granadas Que retumba por el viento Abra fuego mis muchachos Cuando escucha los corridos El mejoral muy feliz Señores que toque Arana Nos queremos divertir Quiero cantarme con ellos El rancho del jabalí El mejoral se retira El radio le está sonando Pónganse alerta muchachos Hay que seguir vigilando Son órdenes del señor Las que yo estoy reportando Arritmo de corridos Cómo no Todos Everybody dijo el gabacho Compagos a toda la gente Que está con nosotros Les saludamos esta noche Así que vamos a poner Un tema bonito de corrido Y dice compayuyo Vamos a compasernos a todos Compadre Por ahí compache Los saludamos al hombre De recia mirada También dice Escúchelo Se va a bailar Hombre de recia mirada De mirada penetrante Cien por ciento caballero Bien armado vive siempre A un buen hombre me refiero Han de verlo Siempre alerta Por mi choacán y guerrero De valor y decidido Cayo fino y emplacado Vigilando el territorio Anda bien empecherado Con un rifle entre sus manos Por sintote a los contrarios Con bastante gente al mando Como todo hombre valiente Por el bienestar de todos Se marripa casi siempre El respeto se ha ganado Por todo tierra caliente Hombre de recia mirada Vive cuidando la plaza Pero con mucho cuidado No les va a dejar el puesto El que tanto le ha costado Preferible no se meta Viene todo vigilado Son muchachos bien al tiro Dispuestos a lo que sea No tienen miedo morirse Todos pasaron la prueba Pobres de los que se metan Vale más que me lo crean No se asuste el que no deba Para que asustarse tanto Pero aquel que no obedezca Va derecho al campo santo Como amigo es buen amigo Un saludo compasarco Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Con más y más temas Queremos que disfruten la fiesta Claro Los saludamos Claro Que la pase bonito Al compachoni A todos los guachos acá Cuerpo técnico De Tito Estamos saludando Que la pase bonito Que se divierta Con nuestro amigo Albertano Santibáñez Todos los muchachos Se iba seca Les saludamos A todos los amigos Ah ya para Compas Sabino Claro si para Toñita Toda la gente de la Puchimita Un zapateado Si lo ponemos Un zapateado Se lo ponemos ahorita Pasando un corrido Ponemos un zapateado Vamos a poner corridos Por ahí Por ahí me están haciendo señas Que los corridos Vamos a poner corridos Traemos corridos Costales llenos Esa noche Muchos corridos Vamos a ponerlo Y yo ponte de acuerdo Porque vamos a poner el corrido Y recuerda que estamos Grabando disco Por ahí Para la gente Que estaba preguntando Estamos grabando disco Compas suave Así que Póngale el dedo Por ahí En el stop Porque Vamos con música Claro que si Todos los amigos Dijimos A mi primo Miguel Que no le veo la cuba Por allá Primo Ruchis Hay que emborracharnos Por allá A mi compadre Por allá Mi comadrita Gracias Al compa H Gracias si Al compa Todos los amigos Todos los muchachos Toda la gente Que está presente Les saludamos Al mejor Por eso Les saludamos Al hombre Resimilada Compadre Les saludamos Al compa H Toñito Por allá Al rey del volante También compa José Nuestro amigo Migue Claro que si Mi primo Migue Dice Que cuando se le acaban Las balatas En el cuesta abajo Dice que la frena Con el guarache No tiene miedo Mi primo Migue Bajar los cuesta abajo Como bicicleta Que más Arroz Como no Dice A mi amigo A mi amigo chico Bien vestido Bien vestido es para el H En la altura se mantiene No le gusta hablar de más Y lo que habla lo sostiene Buena gente y respeto son bien vestido y arreglado El gobierno americano El gobierno americano lo tuvieron encerrado Pero ya cumplió sentencia Pero ya cumplió sentencia El gobierno americano lo tuvieron encerrado Yo pienso que pesa un kilo Debe de tener cuidado El H es muy buena gente También de valor sobrado Su nombre me lo reservo Decirlo no es permitido Es una fina persona A quien le hice este corrido Donde quiera Se la pasa El H para sus amigos Trae la escuela De su hermano Y lo aprecia Mucha gente Le da la mano al caído Y en el cala inteligente Han de verlo Siempre al tiro Siempre al tiro Por todo tierra caliente Super cachas con diamantes En su cintura va a quedar En su troco Una persona del año Se la pasa el camarada Para todos Soy el H Cualquier cosa Una llamada Claro Por ahí quedan los corridos Ahí nomás Como no Andale Pensa Pasamos con música Vamos a buscar el siguiente tema Compa Yuyo Para que sigan bailando Las muchachas Vamos a buscar los temas Una cumbia y otro corrido Para cerrar Para irnos a comerciales Compa Claro Como dijo mi compadre Dice cuando toca arana Dices otro rollo Así es compadre Por ahí nos invitamos El viernes El viernes Si es el viernes Si es el viernes No compadre Por acá En el ojo de agua En el ojo de agua Una boda Por ahí nos invitamos A todos Para estar otro rato Por allá con ustedes Están todos invitados Amigos y amigas Ya saben El viernes por el día El viernes por el día Una bononona Si va a haber de todo Y bueno ya saben Están invitados Así que Más que nada No Claro que si Vamos a poner los corridos Al Junior ¿Dónde está el Junior? Compadre ¿Dónde está el Junior? Por ahí Ahí nos saludamos Al Junior chiquillo Por ahí nos saludamos Tocadito chiquito Anda al cien Anda al cien Mi tocadito chiquito Por ahí nos saludamos A San Paulito Toda la familia Por ahí Su esposa Sus hijos Don Paulito Los saludamos Con cariño y respeto Toda la familia Sosa También primazos Por allá Algo servidor José Ana ¿Dónde estás? Bueno vamos a poner El tema de Corrito Dice de que topa Topa recio Así es que Díjense compadre Le fascinan los corridos Y las emociones Y las emociones Lo felicito Tienen los nervios Tienen los nervios De acero Eso está comprobadito Tienen los nervios Tienen los nervios Le dicen el calladito No se asusten Si no deben Si no deben Para que no pase nada Pero si la deben Recen No se aceptan Las mamadas Por ahí trae el calladito Las zorracas Espantadas Más de mil batallas Tienen Gracias a Dios No ha perdido Se ha enfrentado Con la muerte Pero nunca lo ha vencido Son muchachos Lo acompaña Siempre limpiando El camino Casi no se deja ver Se escabulle En la maleza Solamente se aparece Para perseguir La presa Es por eso Sigue vivo Por su astucia Y su destreza El que tenga Culpa de algo Que se encomiende A la muerte Échense a volar Palomas Porque el rollo Está caliente Por ahí anda Mi compita Bien al tiro Con su gente Esto fue Amigos 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 Bueno, vamos a ver si los cantos son Los cantos son buenos hermanos del grupo Profeccionador Peña, que son todos los Postales del grupo Invencible en el esambleo En el esambleo José y toda su gente que le acompaña Vayan esta noche en la base bonito Con nuestros mejores deseos Que se diviertan en grande A todas las muchachas, compadre A todos los caballeros, los invitamos para que bailen A por hoy unos temas del grupo Invencible A ver, Valde, ¿qué traes por ahí? A mi amigo Kevin, cómo no, que quiero escuchar Corridos, Paulito también dice Échenme un corrido bueno, así es de que lo vamos a complacer De los corridos que no pueden faltar en las presentaciones Del Invencible de Gociana, temas que están pidiendo Vamos a complacerlos, claro que sí Bueno, saludamos por ahí al hombre Del volante, cómo no Compa José, por ahí para Miguel Sosa A todos los muchachos de La Joya Ajá, cómo no, a nuestro amigo Pepo A todos los muchachos de la agrupación Profecía Norteña Un grupo que va recio para arriba Claro que sí, a nuestro amigo El H Allá para el hombre de Recia Mirada Compa José, por ahí Compa Los, también por ahí lo vi Compa Pirris Claro, compa Pirris Este amigo El Mejo Pepe Charapo, también nos saludamos por ahí Todos los amigos, compadre El hombre de la carne asada Claro que sí, a nuestro amigo Toñito Maldonado De todos los muchachos Compa Chico, nos saludamos, compa Chico Mi compadre, por ahí Mi compita, nos saludamos Mi comadrita Y quiero invitarlos para el sábado Para el viernes 26 de abril Todos están invitados por el día Una grandiosa boda Claro Estarán sus amigos, estaremos sus amigos José Aranis Urubre Invencible Claro Y además, un sonido disco Sonido del punto, claro que sí Los saludamos a todos Y cada uno de ustedes Compa Pirris Saludamos a su familia Y a su esposa Con respeto por ahí Todos los amigos Arriba de corrido El observador José Arana dice Vete a despertar a Pedro Dice Vamos a bailar Hola compa, Pepo Vete a despertar a Pedro Le dijo el hija René Te llevas el cuerno mucho Por si algo pase, no sé Te espero en la Quiriricuá Voy a pasar por José De una Ford 400 Se oyó alterado el motor El hijo agarró el camino Puso el acelerador Iba a revisar la carga Le había ordenado el señor Llegando a la Quiriricuá Soplaba muy fuerte el viento Le dijo el hija José José Pero algo presiento René dijo No se asuste Revisen el cargamento Hola compa, Che Estaba todo tranquilo Pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas Por a cola de borrego Ya cuando iban de regreso Al camino les salieron En una curva cerrada Les atraviesan un bocho El hijo dice José Los asaltantes son ocho Salgo tirando René Cacareaba el cuerno mocho Heridos casi de muerte Salieron de la emboscada Le dan gracias a su suerte Pues no les quitaron nada Se van a entregarle al jefe Completa dos toneladas Orgulloso de su gente Aquellos lo festejaron Quisieron darles el baque Pero a todos los mataron Y el dinero de la mota También lo recuperaron El tema dice el corrido del cuerno mocho Avanzamos Mi amigo Berlín Bergana Allá en el 290 Rumbo a Austin San Antonio Por allá Y el compa Antelmo Que quieren escuchar los corridos Quieren emborracharse Quieren hacer lo que les dé su pinche gana Así es de que De los nuevecitos que traemos A la raza de Cuataseo Dice corrido a Berlín y a Antelmo Péndele viejo Péndele viejo Péndele los venenciados Un callazo bien jugado Hace emociones fuertes El mono le han apodado Es un hombre verdadero Y nunca se espanta de nada Le gusta ayudar a su gente Porque es muy buen camarada Acostumbrado al peligro Con pura gente pesada Con rifle y entecherado Y en el gato pilló su dedo Y daba su territorio Jamás ha tenido miedo Viejo y buena vista Y al puerto se dio el rodeo Ahora copa Berlín Con su primo Antelmo Una raza decidida Diez años estuvo preso Antelmo allá en la Florida Pero hoy trabaja derecho Los dos cambiaron de vida Perlín y Antelmo su primo Callos finos de Palenque No le tienen miedo al diablo Mucho menos a la muerte Han demostrado el valor Ya se han rifado su suerte En México lindo estado Ya se ha rasgado el pellejo Berlín con el rifle en mano Dice de nadie merejo No siempre en Cuba de su rancho Su querido corral viejo Fue un muerto que rendido Puede estar preso entre las rejas Ranchito bonito Berlín allá en Austin, Texas Va a pedirte muy tranquilo Pegadito al 290 Ahí está para los viejos enamorados Para que se emborrachen con la música de José Arana Como no A mi amigo Berlín Vergara y al Compatilmo Que están por allá En Austin, Texas Allá pegadito al 290 Tocayito Al 290 por allá Vamos a mandar saludos Que por acá tenemos bastantes saluditos Dice mandame saludos a Juan José Contreras para Jesse Contreras Para José Contreras Y a toda la familia Calvillo También les saludo Que por acá nos llega el reporte Como no Por ahí Tocayito Me está pidiendo zapateado La quinceñera Quien se venga con nosotros Quiero bailarlo Acá arriba del escenario Con nosotros Quiero un zapateado La guapísima quinceñera Y en la consentida Vamos a consentir a la quinceñera Por aquí Por aquí al ladito Órale A la racita Que viene Cuataseo Guerrero Gente que para eso se pintan solos A mi amigo Jorgito Gallero de corazón La raza que viene de Dallas Claro que sí hermano A ver Socorro No te me quedes empalado A ver Recibele a Virio A ver ¿Cómo no dice saludos para ¿Quién compadre? Claro que sí Vamos a ver Cordelísimo Salud Dice saludos para el amigazo Jorge Vega Saludos para el amigazo Rolando Que radica por allá en Houston Para Cecilio Gómez De Dallas, Texas Dice de parte El amigazo Rigo Su primo Y toda la raza De Cuataseo Ahí está el cordelísimo Saludo Claro que sí compadre Dice saludos para Osiel Vega Y para Alfredo Vega Y para todos los hermanos Vega Como no dice saludos Para los guachis de Cuataseo Que ya tenemos El padrino para el niño Que va a parir la muerte Claro que sí viejo ¿Quién es el Virio? ¿Quién será Virio? Al viejo de la cadera suelta Ya sabe que sí Lo estamos saludando al viejito No va a ser Cruz Borja Claro que sí Él es el padre del guachi Por si no sabe Arroz Ya tiene 18 meses de embarazo Ya mero padre La muerte La calaca Ya llegó Beto Palacio El viejo Yo no ando orinando a gotas A mí se me guisa A mí se me guisa aparte Lo uso chaleco Ni botas Y aunque tengo Pa' comprarme Le pego a la coca y mota Hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto El trabajo es que me llegue Yo no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato Y con las mujeres pegue Yo no traigo carro nuevo Pero nunca se ha quedado Ya no trae ni tablero De adelante está chocado Eso sí soy mujeriego Alegre y enamorado Y como dijo el gato Pa' pelar Un pache muy barra La envidiesa nunca falta Eso sí yo se los juro Pero tengo la bar alta Por dinero no me apuro Por ahí si la liebre es alta Un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando Haciendo malditorias Esa gente que anda hablando Que no cuenten tonterías Me gusta vivir gozando Para que hago brujería Yo vivo como me gusta A los locos poco caso Las habladas no me asustan Los bocones van de paso Si las mujeres me buscan Es porque yo las complazco No Zuidas me barra No nos conocen Lo снимé Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Y esto es para ti chiquilla Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa